Hola amigos, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia, oye Silvia, un deseo para este fin de año. Para todos los monclovenses y para tu familia. Ah, pues que tengan mucha salud, eso es lo principal. Y dinero, mucho dinero. Ah, y mucho dinero también. Por favor, para que se compren calzones, se puedan comprar un carro nuevo y cosas así, materiales. Claro, claro. Y pues, sí, sí, salud y dinero. Y mucha salud, claro que sí. Y mucho amor también. Salen, mandamos besos. Besos. A ver, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Un álbum dorado del Mundial, una cachucha y una cabeza de Cristiano. Del Mundial, pues si ya perdió México. Chihuahua. ¿Estabas triste o no en la tarde? Sí. Rayos, bueno, pues ni modo, pero ¿qué tiene? Hay que irla a México, pues somos de México, ¿va? Sí. Excelente, ¿qué le dirías a la gente para un deseo que quieras decirles a toda la gente que nos ve? Para fin de año. Que toda la familia esté bien y nunca le pase nada. Ay, qué bonitos sentimientos. Yo también. Yo hubiera pedido un carro para todos, millonarios. Sí. También. Sale, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola. No me huyan. ¿Cómo está, señora? Bien. Nada más andamos aquí preguntando. Bueno, más bien, pidiéndole a la gente que le diga un deseo de fin de año a todos los que nos ven. ¿Qué es la entrevista? Pues. De preferencia algo material, porque queremos ser millonarios. Ay. No. No hace crea lo que usted quiera. No, pues este, que estemos todos reunidos en familia, ¿verdad? Que porque en diciembre, pues es cuando más se reúne la familia, ¿verdad? Claro. Y que lleven mucha comida, porque luego llevan bien poquito y andan ahí pidiendo. Ah, eso sí. ¿Verdad? ¿Usted tiene muchos hijos? No, nada más tres. Tres. Pues lleven, por favor. Lleven tamales, pozole, porque queremos comer mucho. Ah, sí, claro. Sale, gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Y feliz Año Nuevo. Igualmente. ¿Cómo están, amigos? Bien, muy feliz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ricardo. ¿Tú o me llamo? Ivana. Ivana. Sí. No, pues que llegue a su familia con salud, con mucho amor y con mucha paz. Y sobre todo, llevársela calmado, porque los clientes están muy fuertes en estos tiempos. Sí, verdad. Oye, y luego, son muchos sentimientos bien fuertes, que no se peleen con la raza, hombre. Que amor y paz. Amor y paz, amor y paz. Y mucho dinero. Y dinero es lo que le hace feliz a todo el mundo, ¿no? Claro, y Netflix. Y Netflix, obvio. Ya está, gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Ángela. ¿Y acá? Jazmín. Jazmín. ¿Algo que quieran desear a la gente que nos vea un deseo fin de año? Pues que se la pasen muy bien con sus familiares, que no se porten mal, que no pisten. Que no pisten, oiga, por favor, hagan el niño, porque entonces en su casa pistean mucho, en su casa pistean mucho, dice. Oye, ya que le bajen a las caguamas, ¿verdad? Oye, este, ¿qué le pediste a Santo Claus? Unos patines. Unos patines, ¿y tú? Unas tichas, así bien grandote. Unas tichas, grande, ah, súper bien. Bien, pues bueno, ya oyaron, no pisten, bájenlas a las caguamas, a las tecates, y pásensela bien con su familia, y no coman tanto, porque después están bien gordos en enero, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Leslie. Leslie. Dinos un deseo de Navidad para la gente que nos ve. Este, unas bonitas fiestas, que sean felices, que todo en familia. ¿Qué le dirás a tu ex? ¿Qué chingues? ¿No? Oye, porque si el ex ve tu video, ¿qué le dirías en esta Navidad? Porque la pasé bien con la cosa. También, no, no, mándale la fregada. Oye, ¿y qué le pediste a Santo Claus? Que me regalé un iPhone 2003. Yo pensé que ibas a pedir un hombre. ¿Un iPhone? El iPhone. El iPhone sirve más, ¿no? Muy bien, un beso, feliz Navidad, feliz año nuevo. A todos. A todos. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Ah, ya te entrevisté por acá, ¿cómo están? ¿Qué dice? Bien, bien. Aquí, disfrutando el encendido. Sí, trayendo a mis hijas de mi nieta. A ver, véngase toda la familia, hambre, que salgan. Sí, estamos en vivo. No, estamos grabando. No, ay. Oye, sí. Oye, un deseo de Navidad para la gente que nos ve. No, pues que la pasen bien y pues ni sé. Que no pisteen tanto, porque él no pistea. Se ve que no pistea. Yo no pisteo, yo no pisteo. ¿A qué no? No, esa, pues es de menudo, de otra cruda. Oye, ¿qué le pediste a Santo Claus tú? No, pues salud. Que estemos saludos para todos. ¿A la esposa qué le pediste? Que no se enoje tanto, porque no me deja tomar. No, imposibles no se puede. Imposibles no, otra cosa más fácil. No, no, porque tenemos salud, que estamos vivos. Buenas noches de pasión, hombre. ¿Qué? ¿Qué rojo? ¿No? ¡Ah! Ya mínimo. No, muy bien. Excelente. De serla feliz a mi vato. Ay, que la pasen bien, pasenla bonito. Feliz año y feliz Navidad a todos. ¿Cómo son? Oye, qué rico. Qué rico. ¿Hermanas? Aquí me encontré con la churpa. ¿Qué onda, churpa? Hermanas, increíble. Ay, hay un gustito. Qué riquísimo está el elote de Don Polo. Y además, de la esquina aquí. De la esquina. Oye, qué bonita decoración navideña. Vengan todos los días, hermanas, porque va a estar súper increíble. Los regalos, las esferas, los elotes, las papitas. Gracias al doctor María Alberto Dávila por traernos toda esa atracción. Y que le den vida otra vez al centro, tan apagado que estaba. Nada más le hace falta un Santa Claus para las fotos, para no problemas. Está, mira, pero espectáculo. ¡Wow, Jimmy! Ya sé, oye. Dinos un deseo de Navidad para todos los que nos van a ver. Mi deseo de Navidad personal es uno muy fuerte que pido desde hace 19 años. A ver. Es que mi mamá bajara el cielo cinco minutos para un abrazo. Ay, churpia. Es que bonito. Yo pensé que ibas a pedir un nombre. Pido un nombre que tenga como 50 mil pulgadas, hermana, porque ya me hace falta un estremecimiento interno. Por favor, ¿verdad? Ahorita una muchacha andaba en estrampada y ella también pidió un nombre. No, yo no, pero vamos con la gente. Miramos atrás a un chavito, miramos con esta gente. A ver, por acá. ¿Quién llegó? Ay, Richie, siempre protagonizando todo. A ver, quítate, sí. Perras. Oye. ¿Qué onda? ¿Qué, estás engordando para el centro de San Carlos o qué? No, hermana, es que lo compro porque puedo. Ah, ok, porque tú tienes dinero, tú y yo. Claro, si quieres este picho, uno, digo, porque pues una, pues ya famosa, influencer, es hobby llena de esa. ¿Tú que no dejan tus eventos, Richie, para el lote? ¿Cómo te atreves? Pues en diciembre te invito a uno más, Ray, para que vayas. No, no, invitas el ahorita, ¿verdad? Sí. A ver, si Richie las puede. Es más. En diciembre te invito a un evento. Es más, unos churros y muy poderosos a unos churros en este momento. Claro, pero ¿cuáles son los mejores? Los churros, los mejores son los que venden ahí por el pueblo, hermana, la rotonda en contraesquina, lo puedo decir. Claro. Vayan a churrísimo que está increíble, está súper delicioso. Vamos a seguir con la gente, a ver qué opina de este increíble pino que puso el doctor Manuel Alberto Dávila. A mí me encantó. Excelente, está bien bonito y pues vamos a ver qué dicen los moncloenses. Pues yo me voy pero con todo y todo. Bye, bye. Y la que tiene dinero. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo se llama? Gloria. Gloria. ¿Y acá? Erika Olivo. ¿Y acá? Leslie. Leslie. Ah, muy bien. Un deseo de Navidad que le quieran decir a la gente que nos ve. Pues que pasen una feliz Navidad. Mucha salud, mucha salud. Mucha salud, ¿tú Leslie? También, mucha salud. Muchos juguetes. Juguetes. Y churros. ¿Qué le pediste y churros? ¿Qué le pediste a Santo Claus? Muchos juguetes. Muchos juguetes, ¿verdad? Qué padre, así que pues bueno, ya ven muchos juguetes para todos los niños, ¿verdad? Que se vea. Gracias, feliz Navidad. Hola, estamos aquí con. Sergio Rodríguez. Y para acá. Rosy Castilleja. Ok, Rosy, Rosy y Sergio, ¿ah? Estamos aquí entrevistando a la gente, pidiéndoles que nos digan un deseo de Navidad para todos los que nos ven. Mi deseo es que todos, todos tengan salud, tengan felicidad y a los demás llega por añadiduras. Claro que sí. ¿Acá? Uy, pues mira, les deseo que se cumplan sus deseos, porque no todos queremos lo mismo. Entonces, pues cada quien bajo sus prioridades, que le cumplan, se cumplan todos sus deseos. Que se cumplan todos los deseos y mucho dinero, yo sí quiero pedir mucho dinero. Pues si el deseo es dinero, mucho dinero también. Mucho dinero, muy bien. Mucho trabajo sobre todo. Trabajo, claro que sí. Para tener dinero. Claro que sí, una sugar mami por ahí. Sale, muchas gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad, adiós. Aquí estamos, nos encontramos con nuestros amigos, ¿cómo están? Están haciendo una, ah, pensé que estaban haciendo una videollamada, dije, están tomando una foto. ¿Cómo te llamas? Luis Emiliano. Luis Emiliano, por acá, ¿y usted? Elsa Gabriela. Elsa Gabriela. Andamos aquí con la gente, pidiéndoles que nos digan un deseo de Navidad, señora, un deseo de Navidad para este fin de año. No, pues primeramente que tengamos salud, ¿verdad? Salud y trabajo, y que la pasemos en familia. Claro que sí, eso es lo más importante. Ya lo demás es material, es secundario. Así que deseamos a todas las familias de Moncloa, de Frontera y de los alrededores, que tengan una muy feliz Navidad, que tengan unión familiar, no se peleen, ¿verdad? Claro. Amor y paz. Pues yo les deseo que tengan una feliz Navidad y que la pasen todos en familia, ¿verdad? Y pues que se les cumplan todos sus deseos, ¿verdad? Y que les traigan el regalo que ellos pidieron. Claro que sí, un gusto, y pues bueno, que sigan disfrutando de este pino tan bonito que tenemos en nuestra ciudad. Gracias, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola, estamos aquí con mi amiga, ¿cómo te llamas? No, no, no. No te escondas, amiga, es Navidad, no nos escondemos. A ver, yo te voy a seguir hasta que me des la entrevista. Oye, amiga, espérate, ven. Oye, ven. ¿Sirve que promocionas lo que estás vendiendo, amiga? No quiso. No. Gracias.